1, 2, 3 2, 3, 4 Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Pulata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Pulata Música 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 Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Pulata Oye, ¿cómo va? Mi ritmo bueno pa' gozar Pulata Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, buenas noches! Vénganse para acá para la foto del recuerdo de este gran momento. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por permanecer esta noche con nosotros. También queremos invitar al personal del Instituto Municipal de Arte y Cultura para que suba aquí al escenario para tomarnos la foto del recuerdo de este momento. ¡Gracias!